El hoy en día es imagen de varias marcas a nivel nacional y mundial, viene de una gira en Colombia. Él es el pionero o emprendedor del proyecto Asados Workshop a nivel nacional y en otros países que también lo ha realizado. Obra de Jorge Silva Jorge, de verdad para mí es un placer tenerte de nuevo acá. Muchísimas gracias por participar. Bueno y qué honor tener hoy en este concurso a unos invitados internacionales. Por primera vez en Azogata y en este concurso contamos con la presencia de dos grandes personajes de la cría de búfalo. Está con nosotros el señor Ismael Coronel, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Búfalo. Señor Ismael, muchísimas gracias por participar. También está con nosotros el señor Richard Moos, quien es el presidente de la Asociación Paraguaya de Creadores de Búfalos. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Estos dos personajes son demasiado conocedores en la producción de todos los derivados de leche de búfala y qué mejor jurado podemos tener hoy acá. Buenas noches. ¿Y qué son las buenas condiciones y características de la presentación y sabor? Buenas noches. 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 Gracias.